Nunca es lo mismo, nada habla de un creyente perdido Vistos contra el reguejito, todo el esterismo Pegando chismas como lo revela el San Francisco El supremo elemento de desatear al mundo Una rara tapicando No se moleste, no abre el mapa No te confundas, es solo quito Te va a llegar a mi vida No! No te confundas, es solo quito No te confundas, es solo quito Si no hay mayor, dijo mayor, dejé mi sol Costumbre de campo hacer crear un empezo No sé lo que es el fitment Una premonición que me viene y me nace Pase lo que pase, vendo mi meta y desenlace En clase maestro, puso clase Lo que se quiere se hace, vale Aquí te doy el pase Cada vez que sale el sol, por lo que vino al mundo Dejo de mi Son un millón, son cinco en una voz Tranquilo, vengo que yo para ti, aquí soy yo No entiendo para el cuarenta La boca es la hora, versatilice No rabiando el combate a asombrar Assombra, vengo con un dos a pregar A compra, tanto en la mano, somos como un comando No comando, a bobo, a bobo De una chilla, un sol, un sol, un sol, un sol Un sol, un sol No te confundas estado en lo que hizo Te maté la mano y DJ Quiero presentar esta banda A este trío Se llama Yanoa Y eligieron un fuerte aplauso para ellos Y le encargados en los cortes ¡Gracias! 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 ¡Gracias, chiquillos! ¡Gracias, chiquillos! Tengo un punto de participar en la Gaseo 2 Por eso es que el Gaseo 2 se queda ¡Gracias, chiquillos!